Debido a que es un juez el investigado por violación sexual, la familia de la agraviada teme que el sindicado despliegue sus contactos e influencias en el Ministerio Público y salga libre del caso. Sin embargo, el presidente de la Junta de Fiscales, Walter Goizueta, aseguró a la familia que las investigaciones del caso se llevarán con total transparencia. Si nosotros, Policía y Ministerio Público, inmediatamente hemos hecho ese acto investigatorio, aquí es urgente. Lo ideal, lo ideal no hubiese sido que lo denuncie cuando sucedió, no fue así, pero reitero, eso no significa que no se hagan datos e investigaciones teniéndose a corroborar los hechos, la realidad de los hechos y tratar de averiguar con todos los elementos de lo que realmente ocurrió. Como se recuerda, un estudiante de 21 años, perteneciente a la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma, denunció al juez y docente de dicha institución, Hugo Ortega Rizzo, por haberla ultrajado. Goizueta indicó que ambas partes tienen acceso a la información respectiva del caso, y de sentir que se han vulnerado sus derechos, tiene libertad de interponer sus quejas en las instancias respectivas. No se hacen investigaciones ocultas, no deben hacerse, todo es transparente, solamente para las partes, si una parte considera que no se ha hecho tal o cual diligencia que considera debe hacerse, inmediatamente noticiará a los órganos, en este caso del fiscal, del juez, para hacerlo. Asimismo, consideró el proceso como emblemático, pues el fiscal a cargo interpondrá sus buenos oficios en el desarrollo de las diligencias que ameriten el caso. ¡Gracias!